En este momento el Ministerio Público asegura una de las viviendas en el caso del escándalo del Seguro Social. Para la página web, soy Oscar Morán, en este aseguramiento de la Fiscalía del Estado. ¿Por dónde venimos? Muy buenas tardes, licenciada Marlene Aden, televidente de estos viviendas, en el residencial El Bosque. El roble este, ¿o? Gracias, Pedro Membreño, aquí estamos, el roble este. Estoy reportando. Gracias.